Muchos saludos a todas las personas que diariamente nos están siguiendo en este canal La Playa TV Se están sumando a este movimiento, a las personas que nos siguen a diario del resto del mundo Les comento que así fue la llegada de los hijos del ex futbolista Freddy Rincón al hospital Donde este está todavía internado Por el momento no es que haya muchos detalles, no se tiene como que muchísimos nuevos informes Se dice que el ex futbolista tiene muerte cerebral y que se encuentra conectado y todo lo demás Lo que tiene preocupado a todos sus fanáticos es que pues dicen que su estado cada vez es más crítico Así los hijos se despidieron de los medios de comunicación que estaban en ese momento en la ciudad de Cali y Colombia Pero lamentablemente mi gente no se tienen muchos detalles sobre el estado actual como tal de salud del ex futbolista Pero lo que se dice es que cada vez más está siendo muy crítico Esto es todo lo que se comenta Dejenme saber que piensan todos ustedes de esto, que opinan Pueden comentar aquí debajo de este video libremente Y si así lo desean también pueden suscribirse a este canal